¿Sabías que la madre Teresa de Calcuta visitó a Panamá? El 26 de enero de cada año se festeja el Día de la República de la India, día que entró en vigor la Constitución de 1950, y hecho que materializó la independencia reclamada en 1947 por la nación asiática, y Panamá como mezcla de razas y culturas también ha sido influenciado por los indios. Advertencia, este video es de carácter informativo e histórico, evítese comentarios fuera de lugar y de respetar la libertad de culto amparada en Panamá. Fue precisamente en 1978 que la madre Teresa de Calcuta vendría a Panamá por primera vez, por invitación de Marcos Gregorio Madgra, arzobispo de Panamá para aquel entonces, para formar parte de la inauguración del Hogar San José de las Misioneras de la Caridad, ubicado en Villa Zahita, ciudad de Panamá. Hay fuentes que documentan que vino en tres ocasiones más, y otras fuentes que señalan que fueron tres y no cuatro visitas. Lo cierto es que en 1982 y en noviembre de 1986, también visitaría el país itzmeño. Agnes, que era su verdadero nombre, nació en la actual ciudad capital de Macedonia del Norte, Skopje, pero para 1910, año en que nació, era el Imperio Otomano. Su familia era albanesa, pero con asentamiento en el actual país de Kosovo, país que, por cierto, busca ser reconocido entre las grandes naciones tras años de disputa con sus vecinos. Agnes pediría ser llamada como la patrona de los misioneros, Teresa de Lisiux, cuando ya estaba decidida a que ayudar a los demás sería su vocación para toda la vida. Hay fuentes que alegan que su equipaje era lo más liviano al momento de viajar, que hasta pensaban que habían perdido sus maletas, cuando en verdad no llevaban ninguna. Lo cierto es que la alcaldía de Panamá, bajo la dirección de José Luis Fábrega, y la presidenta de Kosovo, Soja Osmani Sadriu, junto con las misioneras de la caridad y el monseñor José Domingo Ulloa, inaugurarían una estatua a escala real de la Madre Teresa de Calcuta, hoy día santa, el 5 de mayo del 2022, en la cinta costera, antes del tramo marino. Esta se encuentra justo en el mirador y de la rotonda del reloj de las flores. Durante la visita de la presidenta del país europeo, Osmani, también aprovecharía la ocasión de visitar Anito Cortizo, presidente de Panamá, para el momento en que hago este video, para buscar el reconocimiento de la nación europea. La Madre Teresa de Calcuta obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1979, y el más alto galardón civil de la India, el Bharat Rana, en 1980, por su labor humanitaria, en 1997 dejaría el mundo terrenal y sería beatificada el 19 de octubre del 2003 por el Papa Juan Pablo II, y canonizada el 4 de septiembre del 2016 por el Papa Francisco. El monumento en la ciudad capital de Panamá tiene una transcripción que dice, Por sangre soy albanesa, por nacimiento soy india, por fe soy monja católica, por vocación pertenezco al mundo, y por corazón soy enteramente del corazón de Jesús. También sale otra transcripción que dice, Con todo aprecio y cariño de Kosovo a Panamá. Sigma, para más viajes y aventuras por Panamá y el mundo.